Ha sido un regalo el deseo de poder hacer lo que quería y realmente expresar cuáles sean mis intratidumbres o mis deseos escénicos y dar rienda suelta a mi creatividad y realmente hacer lo que yo quería, no haberme condicionado por un papel o una dirección. He hecho más talleres con gente con varias discapacidades y yo diría que la diferencia fundamental con este es que aquí estamos asistiendo al proceso de creación. Ha hecho que exista yo como Lola un poco más dentro de este proceso la confianza que la directora ha puesto en mí, la confianza que mis compañeros cuando estamos en el escenario siento que me puedo mover, yo no veo nada y siento que me puedo mover a lo largo y ancho de todo el escenario porque siempre voy a tener, esto me emociona mucho porque si no fuera por eso yo tampoco podría actuar. Cuando he encontrado en proyectos que quería trabajar con una persona ciega como Lola Robles porque la actriz era ciega, pues ha sido una elección de elenco, no fue una elección de accesibilidad o de integración, fue una decisión artística. Cierra los ojos, imagina a doce personas con diferentes capacidades o discapacidades invisibles o visibles, han venido a compartirse, a compartir sus inquietudes, sus miedos pero sobre todo sus deseos, imagina a esas doce personas siendo pacientes las unas con las otras, siendo cuidadosas las unas con las otras, imagina un mundo donde el arte tenga que ver con los diferentes sentidos aunque haya uno que te falte, imagina un mundo donde se tuvieran en cuenta las discapacidades que no se ven, que no son aparentes, pero existen, imagina un mundo donde pudieras nombrarte a ti mismo, a ti misma, sin la necesidad de una etiqueta que te ponen otros. ¿Qué es una performance? ¿Se puede estar en una performance si no la veo? ¿Se puede ser parte de una performance que no escucho? Esto para mí ha supuesto un antes y un después, no solo por mis compañeros y compañeras que he conocido y que también me han abierto un montón la mente en cómo conocer distintas habilidades, cómo relacionarte con otras personas que no estás acostumbrada a relacionarte con ellas en el círculo cercano. La misma inseguridad que puedo tener yo en la calle, la está sintiendo igual una persona que no ve, entonces como que creas conexiones entre esto y te das cuenta de que hay cosas que nos suceden como sociedad que son muy parecidas, aunque el punto no sea el mismo, pero son muy, muy, están muy pegadas, ¿no? Lo que yo espero realmente es que haya un mundo mucho más inclusivo del que hay, no solo dentro de los escenarios, sino en la vida cotidiana. Al final aquí estamos haciendo un trabajo sobre la performance y la performance tiene eso, ¿no? Hacer del arte algo que pueda estar incluido en la vida y a la inversa, ¿no? Para mí, este taller, ¿qué significado tiene? Pues una integración total para personas con discapacidad, una sensibilización total, completamente accesible. Yo estoy dentro de una afición que me gusta, la compañía, el grupo, una igualdad completa, no sé, es como que yo, el oyente y la persona sorda somos iguales. Me ha ayudado poder trabajar y conocer cómo es trabajar con otras personas con otras diversidades diferentes como puede ser la ceguera y al trabajar en conjunto cómo ellos nos ayudan en un sentido y nosotros les podemos ayudar en otro para ir supliendo esas carencias, por decirlo de alguna forma, y complementarnos en el escenario. ¿Yo qué he aprendido en este taller? Bien, una forma de accesibilidad genial. Por ejemplo, una persona ciega, su forma de accesibilidad, que yo no conocía, yo he aprendido su forma de accesibilidad y al final he aprendido un poquito de todos y al final ha sido como una mezcla, un compendio y una sola accesibilidad, una accesibilidad para todos. Ha sido aceptar mi discapacidad, como dice una compañera mía, Lola, del proyecto, porque yo necesito darme tiempo, necesito conectar con lo que hago y también en escena. Y lo que hemos hecho me ha permitido darme ese tiempo, ese espacio, ese permiso y esa conexión conmigo que necesitaba. En general vamos demasiado deprisa a todas partes, tomamos decisiones demasiado deprisa y por tanto demasiado mentales, olvidamos que tenemos un cuerpo que también siente, que también piensa, que también recapacita. Y creo que trabajar con personas con un sentido que a lo mejor no tienen y que te enseñan cómo agudizar el resto, pues nos hace también entrar en un ritmo corporal que es otro y aprender de nuestro cuerpo a vibrar de otra manera, a tomar decisiones desde otros lugares y a compartirlas también con el colectivo. Yo intento traer una realidad diferente, ¿vale? Es mi realidad, para mí es la normal. Para mí yo no tengo discapacidad, la tenéis vosotros, porque es mi realidad el no ver. Y eso lo quiero traer y que los demás sean conscientes que hay otras realidades. Lo que me llevo de trabajar con personas con otras realidades es que han aumentado mi realidad y la han nutrido, la han mejorado, han abierto ventanas que yo tenía cerradas. A mí me ha servido para darme cuenta de varias cosas. Primera, para ser más consciente de una realidad que no tenía tan cercana por circunstancias y segundo, para darme cuenta de que se puede hacer algo al respecto. La accesibilidad, en verdad, no es una cuestión de elementos, de instrumentos. La mejor accesibilidad es el posicionamiento de que quiero hacer las cosas accesibles. Imagina un mundo donde la accesibilidad tenga que ver con quienes somos y quienes queremos ser, y no con quien creen que somos o quien creen que debemos ser. Imagina un mundo donde la neurodiversidad enriquezca nuestra sensibilidad, nuestra creatividad, nuestras realidades distintas. Imagina un mundo donde el arte no sea un privilegio para quienes pueden ver o para quienes pueden oír. Imagina un mundo accesible. Etats por la forma de que llegue en que nos siguen saliendo. Y dudas. Y dudas. Gracias.